de mi compañero y jefe, Ignacio Morales, con todos los datos con respecto a lo que está pasando en nuestra zona conurbada. Buenas tardes, la verdad que estamos recibiendo una gran cantidad de llamadas telefónicas. Pero también nos hablan del pronóstico del tiempo. La gente... ¿Qué pasó? Es un huracán, es una tormenta. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Esto en primera parte es... ...la profesora Magdalena Peraza Guerra porque hay mucho que decirles. Así es que, bueno, primero aclarando, primero por partes, como dice Jack, por partes. ...una baja presión por una vaguada que está cercana a las costas de Tamaulipas, que se concentraron en la zona sur. ¿Por qué? Porque no permitió pasar, porque ya viene... ...alcaldesa de nuestra ciudad y puerto de Tampico, la profesora Magdalena Peraza Guerra, a quien saludamos con mucho gusto. Alcaldesa, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Un gusto saludarte. Oiga, alcaldesa, pues ahora sí que se nos vino el caos en la ciudad. Así es, fíjate que, bueno, con esta... ...todo, pero que hoy vemos que están dando resultados. La zona centro, acá la calle Esperanza, que antes era inundada terriblemente... ...en la misma... ...pero ya no en la misma proporción. Entonces, creo que esos son obras fundamentales que tenemos que seguir haciendo en coordinación con el gobierno operal... ...gracias por recibirnos esta llamada telefónica y, por supuesto, la exhortación a la ciudadanía es que tome... ...que... ...pues hay mucho que lo haga, porque... ...pues hay muchos problemas en materia de vialidad. Que se quede en la casita, ya mañana habrá oportunidad, primero Dios, yo espero que ya las cosas mejoren... ...todo... ...y que nos ayuden a conservar los canales limpios. Muy bien, muchísimas gracias, alcaldesa de Tampico, la profesora Magdalena Peraza Guerra. Buenas tardes. Muchas gracias, Lucho, un saludo a ti. Muy pocas horas, llueve mucho y vemos las imágenes impresionantes como, pues, las principales avenidas se inundan, muchos canales... ...y esto, pues, hay que pensar en obras en materia pluvial, este tipo de infraestructura, por... ...telefónicas, va a continuar lloviendo, dicen que en las próximas horas va a seguir lloviendo, a ver, ¿cuál es la situación, Marcela? El pronóstico indica que la lluvia más fuerte se espera hasta la una de la tarde del día de hoy y posteriormente ya su intensidad va a ir bajando... ...comitentes... ...a continuar, pero van a ser lluvias más ligeras, ahora sí que las lluvias mayormente fuertes, intensas, ya se vivieron y por la tarde ya vamos a tener hasta periodos... Muy bien, bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero vamos a regresar, vamos a retomar el tema, por supuesto, vamos también a conocer la situación en Ciudad Madero con el propio alcalde dentro de unos minutos, vamos un corte y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!